Música Una ciudad donde el tiempo se ha detenido Una ciudad llena de historia y patrimonio Un museo vivo Donde la sonrisa y la calidez te hacen sentir en familia Con un paisaje que te hace suspirar Un lugar único Fascinante Un verdadero paraíso andino Quito, destino líder en Sudamérica Alcaldía Metropolitana